En primer lugar, muchas gracias alcalde por recibirnos aquí, por enseñarnos la obra, que es tu obra porque va a ser la obra de todos los salmantinos, de todas las personas de esta comunidad. Un proyecto ambicioso, un proyecto que como decía el alcalde, empezó el año pasado, vinimos con el presidente en febrero a poner la primera piedra de la obra y que no se ha parado durante este año. Es un proyecto moderno, ambicioso, un proyecto para proteger a nuestros mayores, es un proyecto sobre todo de futuro, incorpora las nuevas tecnologías, los avances tecnológicos, todas las medidas de innovación, de respeto al medio ambiente, que son los objetivos que tiene este gobierno, que tiene el presidente Alfonso. Y especialmente esta residencia es, para él es algo más especial, es su proyecto. Él cedieron los ayuntamientos cuando él era alcalde de Salamanca para iniciar los trabajos y es un proyecto del que se siente muy orgulloso, un proyecto que quiere continuar consiguiendo esas notas que tiene Castilla y León en el sistema de la dependencia y como decía, un proyecto que apuesta por proteger a nuestros mayores. Se trata de una residencia de 170 plazas para personas dependientes, 41 en habitaciones dobles y 88 en habitaciones individuales, un presupuesto de más de 15 millones de euros, más 2 millones y medio que se invertirán en los equipamientos de la propia residencia. Empleo, lo decía el otro día el informe, el dictamen de la Asociación de Directoras y Gerentes, Castilla y León es la comunidad que más empleo crea vinculado a la dependencia, 53 plazas por cada 10.000 habitantes. En este caso, además de incorporar al personal que ya trabaja en la residencia, una residencia muy antigua, una residencia con más de 60 años, se estima que se puedan incorporar 50 trabajadores nuevos a esta nueva instalación cuando esté acabada. Una instalación que es la primera de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales que se va a adaptar a ese nuevo modelo basado en las unidades de convivencia. Lo vamos a ver ahora el tema estructural, siempre lo hemos dicho, pequeños módulos dentro de un gran complejo, como es este caso, un complejo que se articula en torno a una planta principal que también tendrá un centro de día, un centro de estancias diurnas para 16 personas. Habitualmente los centros de estancias diurnas están entre 15 y 20 personas, que tendrá un área de unidades de convivencia de plazas sociosanitarias, tan necesarias hoy día como bien se ha demostrado durante este año, y en las plantas superiores se articularán esas unidades de convivencia propiamente dichas, esos módulos que tienen sus habitaciones, que tienen sus espacios comunes de manera individualizada para cada una de las unidades, su comedor, su salón, su sala, asimilándolo lo más posible a las casas de las personas mayores. Por eso el modelo con el que estamos trabajando es el modelo en mi casa, y es sobre el modelo que vamos a desarrollar la ley de atención residencial, una ley sobre la que llevamos trabajando mucho tiempo, una ley que fue compromiso del presidente, compromiso de la consejería, desde el inicio de la legislatura. Una ley que apuesta, como no puede ser de otra manera, por prestar unos servicios de calidad, unos servicios modernos, unos servicios que piensen en nuestros mayores, en protegerlos, que piensen en lo que ellos necesitan y no lo que nosotros pensamos que ellos necesitan. Por eso esa nueva ley de atención residencial tendrá un apartado muy importante que regulará un avanzado sistema para certificar la calidad de los centros. A través de diferentes parámetros categorizaremos o clasificaremos los distintos centros residenciales, de manera que estos, con una evaluación continua, sigan avanzando en esa calidad, pensando en los propios usuarios, en lo que los usuarios quieren, y en que se cumplen esos parámetros de calidad y de respeto a los derechos de los propios usuarios. Ese es uno de los aspectos más relevantes sobre los que estamos trabajando en esa ley, tramitación de la ley que se iniciaba hace unas semanas, y cuyo texto colgaremos en gobierno abierto a primeros de abril, aproximadamente. Decir que esta es la primera de estas grandes infraestructuras que vamos a construir en la comunidad. Con fondos europeos, lo contábamos hace unas semanas, hemos solicitado al gobierno para que remita a Europa la construcción de otra residencia de características similares en Ávila y en Zamora, así como la adecuación de todos los centros residenciales que tiene la gerencia para adaptarlos a este nuevo modelo. Es importante indicar y agradecer también el trabajo que está desarrollando la empresa que nos acompaña, porque el plazo inicial de la obra eran 40 meses. A pesar de las circunstancias que hemos vivido este año, como podéis ver, la obra avanza a muy buen ritmo y estamos en condiciones de decir que la obra se acabará para el próximo verano, reduciendo el plazo de ejecución entre 10 y 12 meses aproximadamente. Eso es fruto del trabajo, fruto del interés y de pensar sobre todo en nuestras personas mayores y que los salmantinos, las salmantinas, puedan disfrutar de esta infraestructura a la mayor brevedad posible. Quedamos a vuestra disposición.